Vamos a meternos en un ratito en el discurso que prepara para mañana Javier Milei, pero para mañana también se prepara, en coincidencia con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en realidad como una especie de previa de esa apertura, un molinetazo. Un molinetazo es una saltada de los molinetes, ¿no? Bueno, que lo explique ella, que es una de las organizadoras, Tatiana Fernández, estudiante de Abogacía y de Historia, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿verdad? Sí, así es, y bueno, también milito en el Partido Obrero. Es muy buena esta iniciativa, la venimos organizando bastante desde distintos espacios, sobre todo a partir de debates en comisiones estudiantiles del colectivo En Lucha de Unidos por la Cultura, que integra estudiantes, trabajadores del mundo de la cultura, que es uno de los principales sectores atacados por el gobierno de Milei, pero a su vez también fue tomado en el debate las asambleas barriales, que se están construyendo en distintos barrios de la ciudad, incluso también de la provincia de Buenos Aires, y asimismo también en centros de estudiantes, ¿no? Es decir, el centro de estudiantes de farmacia, veterinarias, de filosofía y letras, que es donde estudio, bueno, y también la Universidad Nacional de Artes, distintos institutos de formación docente acá de la ciudad, también lo votaron, y es una primera acción que queremos hacer contra el tarifazo, ¿no? Es decir, lo que nos convoca es el 500% de aumento, que es incompatible con un salario mínimo a 180 mil, ¿no? Como quiere asignar ahora el gobierno para principios de marzo, y esto, verdaderamente, primero es un golpe al salario, a los bolsillos de cualquier laburante, es algo que realmente preocupa, porque no te impida a vos ir, no solo, sí, ir a trabajar, ir a estudiar, que es algo que va a estar más en polémica, en jaque ahora, cuando arranquen las clases, ¿no? Y coincide también con una situación particular en la universidad, la cual, básicamente, el gobierno quiere congelar el presupuesto para este año. Bueno, ayer lo leí en redes sociales al vicerector de la UBA, a Emiliano Giacobiti, que mostraba las partidas correspondientes a este mes de febrero, y es la misma plata en pesos que en febrero del año pasado, la que le giraron a la UBA. Claro, y hay un 200% de inflación en el medio, ¿no? 250. Claro, exacto, contándole estos dos primeros meses. Entonces, esa sumatoria hace que realmente sea imposible arrancar las clases en mi facultad, por ejemplo, comprando lavandina o garantizando cosas básicas para poder cursar. Digo, realmente está en riesgo que abran las comisiones, que haya distintos horarios en la facultad. Realmente es un problema. Y sobre todo, también implica el congelamiento de becas y de salarios docentes. O sea, son todas cuestiones que formulan un gran ataque, digamos, a la universidad y que también son la antesala o abren y ponen sobre la mesa, bueno, el arancelamiento de la universidad, que es algo que había planteado Millet en su momento en la campaña, de la mano con esto de, bueno, voucherizar la educación en un nivel general, sacar la obligatoriedad de la escolaridad a nivel inicial. ¿A dónde se va a hacer, Tatiana? ¿En qué puntos? Este molinetazo es un molinetazo simultáneo. El punto estudiantil más fuerte va a ser en Plaza Miserere, va a arrancar esto a las 5 y media. Y después la idea es, en simultáneo, hacerlo en retiro, en Constitución. Otras asambleas barriales, por ejemplo, van a ir a la Estación de Rosas. Creemos que esto también va a colaborar para que tenga un impacto y que pueda mostrar que de distintos sectores de la ciudad estamos en reclamo por esto. Y es una iniciativa que, de hecho, ya está pasando. El otro día, bueno, ayer fui a Constitución, y de hecho, y hoy se viralizaron videos, incluso en las redes sociales, en donde la gente no paga el transporte porque no le da para ir a laburar. Y hay una solidaridad también de los trabajadores del transporte, que permiten eso. Bueno, hablábamos eso la otra vez, porque Nau decía, por ejemplo, que se pusieron un poco más la gorra, en algún punto los colectiveros, sobre todo. En el subte, históricamente, hubo poca evasión, como lo llaman las empresas, porque no era tan caro. La verdad que no fue caro el subte en los últimos años. Ahora pega un salto tremendo y realmente va a ser un presupuesto. Pero no sé cómo van a reaccionar ahí. ¿Vos decís que están siendo solidarios en general? ¿Están siendo comprensivos? Hoy se veía eso en las redes y yo lo presencié, lo presencio cuando sucede que, bueno, hay una especie de complicidad y creo que también eso es un acto de solidaridad y de entender que estamos todos sufriendo la misma situación. Y aparte, nosotros tuvimos reuniones con sindicatos del subte y demás para plantearle esta cuestión, que nosotros vamos a hacer esta acción, que lejos de querer perjudicar a ningún laburante, queremos que estén del mismo lado que nosotros, entendiendo que, bueno, es una problemática compartida, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea es mostrar esa acción y también, bueno, a partir de la repercusión que tuvo en los medios y demás, queremos invitar a todo el mundo a que sea parte de esto y que lo replique más allá del día de mañana. Bueno, la idea es hacerlo también como antesala, como decías, al discurso de que Armin Lee en el Congreso. ¿Pero cómo más allá del día de mañana que vos decís que no garpen más, que salten el marinete siempre? Bueno, que suban los salarios, eso es lo que planteo. Bueno, que suban los salarios y que, bueno, estas acciones se van a replicar. A eso es lo que iba con decir esto. Ah, que va a seguir pasando. Que más allá de que lo organizen o no, va a seguir pasando. Y sí, como de hecho sucede, entonces... No, ayer habían hecho en retiro un operativo impresionante de canas, una especie de cordón policial para vigilar que no salten los molinetes de retiro. Sí, eso fue una foto, más que nada, porque después se fue desarmando a lo largo de la mañana, incluso mucha gente, tengo compañeros de la facultad, que pasan por ahí para cursar, hacían unos trámites a la hora que están por arrancar las clases y decían, bueno, ahora parece que no pasa nada. Se fueron. Está todo bien, claro. Pudimos pasar normalmente. Y eso es lo, un poco, más allá de la imagen que quiere, sin duda, mostrar el gobierno y demás, creo que también está eso de fondo y es algo... Y bueno, tuvo un impacto, tiene un impacto y plantea un debate interesante para entrar en este año jodido. Sí, la práctica del salto de los molinetes se produjo, por ejemplo, en Chile, cuando los estudiantes comenzaron con las protestas en 2019, lo que derivó después en protestas absolutamente masivas. Antes, incluso en Canadá, digo, tiene una historia este tipo de acciones, ¿no? No sé si ustedes también las estuvieron observando. Totalmente, nosotros tomamos el ejemplo de los estudiantes que, bueno, constituyó una rebelión educativa para defender la educación. Obviamente que tomamos lección y cátedra de eso. Y a su vez, bueno, tomamos la experiencia también de los metrodelegados, que a la hora de reclamar por su salario han abierto las puertas, han levantado molinetes. Es cierto. Es cierto. El año pasado hubo distintas acciones de ese tipo que se ponían de acuerdo, líneas, o sea, se dividían los horarios y demás para poder realizarlo. Pero bueno, entonces vemos que hay antecedentes en los cuales muestran que es una acción concreta que lejos de entrar en el debate delito o no, nosotros queremos hacer verdaderamente una acción simbólica y además artística. Esto, como decía, cuenta con el armado de Unidos por la Cultura que van a ir mañana a hacer como una muestra con ojos para paralelizar un poco este discurso de Milley de que no la ven o no la vemos. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Por el contrario, sí la vemos y bueno, los estamos observando. Son muy creativos, te das cuenta, papá Pietro, ¿no? Son muy creativos, te llevan un ojo. Tatiana Fernández Martí es quien vino a invitarlos a este molinetazo de mañana, una actual consejera del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, pero antigua presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Sí. ¿Me informan bien? Sí, sí, es cierto. O sea, sos Fernández Martí, pero sos como una Ofelia Fernández Trosca, digamos. Teníamos cosas en común, Bella y Valpele, yo en Buenos Aires. ¿No le gustó la comparación? Como buena Trosca, por supuesto. No, 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 pero sí, obvio no nos conocíamos, fuimos a las coordinadoras de estudiantes para organizar la lucha, estábamos compartiendo espacios y demás, pero bueno, fuimos por otros caminos. ¿Tenés algún encontronazo con Feynman en tu haber? ¿Alguna situación con él? Bueno, mañana me citó. ¿En serio? Mañana a la mañana siete y media. Es nuestra oportunidad, Tati. Si quieren escucharlo. Sí, claro, por favor. Yo me la perdí con Feynman porque cuando era presidenta me agarró la pandemia. Ah, bueno. Entonces no pude tener un face to face. Bueno, es tu oportunidad, Tati, no nos defraudes. No, no, prometo no defraudar. Hablales de nosotros a Edu. Yo a veces me mensaje que venga, que venga. ¿Vos decís que venga? Sí, para tanto. Claro, por supuesto. Bueno, está bien, dale, sí. En algún momento tiene que pasar. Tatiana Fernández Martí me pasaron cosas. Gracias. Gracias a ustedes.